Mi existencia esto lo marca como lo más positivo que se me ha dado desde que llegué a Bogotá y conocí a la familia Yara, entonces pues ahorita yo voy a tratar de dar lo mejor de mí y pues que así sea lo que sea hoy yo me siento que ya di un gran paso. Es la primera oportunidad de que una mujer esté en un evento de estos tan importantes donde el freestyle se marca no por el tema de género sino por la misma capacidad de razonar, la misma capacidad de debatir y de tener una posición. Para mucha gente y para la política los raperos como que los estigmatizan si me entiendes, entonces ahí ya se van dando cuenta que el hip hop es mucho más allá que pandillería y delincuencia como la gente piensa, sino que es arte y es poesía y música, es música y es lo más valioso que hay. Esta vitalidad es muy poco común en este escenario por la profundidad de los argumentos. Yo era el que defendía, usted era el del otro lado, así que como veo su sitio ya la empatando. El mal hablaba de la policía, pero solamente es lo que hace a su mercancía. Tengo dinero para comprar con libertades, con cantidades. Tengo dinero para comprar con libertades, conozco de la policía. Tengo dinero para comprar el tronco. El recinto es el que hice con la policía. Vamos a hablar sobre cómo la droga van pues a legalizar Que por lo menos tendría un control de calidad Expresar un punto de vista y sentirse escuchado Es la mejor forma de participación ciudadana Entender la forma de pensar, de ver la vida desde la perspectiva del otro Es como se desarrolla la tolerancia Que tenga acceso al programa universitario Este es el que nosotros somos No tocando solución a los problemas No soy el doctor Quisiera atenderlo pero dicen que es mejor Dejarnos morir en la sala de espera Porque parece que nosotros somos una fiera Quisiera atenderlo pero tengo una orden De sacar a los pacientes y que no me estorben Para los jóvenes de la cultura hip hop El rap les permite a través de sus líricas Interpretar su relación con la comunidad Con la ciudad, las instituciones Y todas las problemáticas que les afectan En sus letras retratan lo cotidiano Lo que les ocurre en la casa En el barrio, en la calle Me encontré con los amigos Y ellos me dijeron No hay que bajar a ser Darío Yo les dije Para yo me voy Para playa baja Estoy más que seguro Que allá nadie me haya contento Porque yo acá tengo mi armamento Un 357 Me acompaña en el momento En el barrio se canta sobre las dientes Personales principalmente Ya sean familiares Ya sea que por amoridos Que la novia Que porque es muy peligroso el barrio Porque hay mucho delincuente O porque el más amazonado del barrio Es el que hace mil vueltas Esos temas son los que más Se expresan en las canciones Por lo menos la pobreza La exclusión social La violencia Todos esos temas Son los que uno vive Y pues eso Al hablar de esos temas Son Es como tocarle las fibras internas Que tiene que hacer Entonces Nos identificamos todos con eso ¿Si me entiendes? Que es lo que pasa Yo te digo Y esto es la verdad Cuando improviso Yo lo hago Pero desde acá Yo lo hago con amor Con alegría Porque yo nací Para cantar en esta vida El freestyle es un subgénero del rap En este se muestran Las habilidades del MC En el arte de improvisar rimas Sobre cualquier tema Cuidando la métrica y el flow Generalmente Estas improvisaciones Suelen terminar En enfrentamientos líricos En donde en cada verso Se busca destruir moralmente Al oponente Ridiculizándolo de forma grosera Y hasta cruel Ante unos espectadores Eufóricos Esta técnica En el lenguaje popular Es conocida como tiradera Y tiene su clímax En los campeonatos Llamados Batallas de gallos Yo lo hago mejor En la instrumental El tío dice que tiene No creo que el mejor Sea el que más insulta al otro Porque eso Eso es lo que ocurre En la batalla de gallos El más vulgar Es el que más gana Yo no voy con esa política Porque el rap Apunta a otras cosas No O sea Si fuera un género O una cultura Dedicada a insultar a otro Yo no haría parte de eso Maro el de barrio Nace como una alternativa Al freestyle Y al debate tradicional Para convertirlo En la nueva escena Del debate Un lugar Donde los argumentos Son el blanco De los ataques Y no las personas Freestyle Para el debate Hacen una lista Para casa a casa Ir buscando a todos los jóvenes O tal vez En las esquinas Pan, pan, pan Le dan un tiro Hay que dar atendido Nos estamos matando Entre la misma raza Que es lo que pasa Damas y caballeros Del barrio Las Cruces Bienvenidos a la batalla Más esperada De la ciudad de Bogotá Y Cali Esto es Barón de Barrio El barrio La calle Y los lugares Frecuentados por los jóvenes Se convierten En los campos de batalla Lugares públicos No tradicionales De debate Donde no solo Participan los Y las MCs Sino donde Toda la comunidad Se congrega Convirtiendo Cada encuentro En un diálogo Sobre los temas Que más les interesan ¿Qué opinan Sobre el asesinato Constante Que hacen A nuestros hermanos En las zonas rurales? La mujer Tiene que tener La posibilidad De decidir Sobre su propio cuerpo Porque finalmente Es su destino Y el destino De su familia Es un escenario abierto Incluyente Que acaba Con las diferencias De género De raza De condición Socioeconómica No me entregan Las reglas Estoy preocupada Voy a contarle A mi abuela No Mejor voy a hacer Una prueba O no Está positivo Y ahora yo ¿Qué hago? Yo no quiero un hijo Una forma muy bacana De debatir Me gusta Y le da unos nervios Obviamente Hay nerviosismo Porque hay público Hay gente Los otros competidores Uno Uno no sabe Si ellos son buenos Para argumentar Porque hay gente Que tiene estilos Bajanos Pero de pronto No manejan En profundidad La temática Eso de la policía Sí que me da rabia Primo Que dejen de estar Buscando tanto colino Y cojan a los pillos Es así Que es el pillo Todos los temas Que ponen en barrio De barrio Son propensos Para debatir Se hicieron para debatir Entonces Para eso estamos acá Para construir conocimiento Entre todos los censis Todos los poetas Que estamos acá La fase eliminatoria De barrio De barrio Se llevó a cabo En los barrios De Bogotá Cali Villavicencio Y los Montes de María Hombres y mujeres Se enfrentaron Durante tres meses En busca del reconocimiento Como el o la mejor Freestyler Después de varias Semanas de batallas La primera final Se dio en Cali Allí llegaron Jóvenes de Buenaventura Santander de Quilichao Y otros municipios De la región Más de 200 espectadores Escucharon con atención Las temáticas expuestas Aplaudieron Avivaron a los artistas Que dejaron Todo su flow En la tarima Al final Solo uno Fue el campeón Nos están cuidando Y siempre lo harán Porque después de que sea la policía No hay afán No hay afán Ellos nos cuidan El socio tiene que ganar Todo ha sido una aventura Porque ya estoy atapónico Y me tocó limitar A un poco Y todo Pero gracias a Dios Pase a Nueva York Y no es Yo le llevo su salud A que eres guapo Mientras tanto en Bogotá Semana tras semana Crecía el número de finalistas Al igual en las redes sociales Aumentaba el número de fans Que seguía con atención El desarrollo de las batallas Los participantes Tuvieron un entrenamiento especial En las técnicas del debate formal Las resoluciones La investigación Escucha crítica Defensa de argumentos Y conclusiones Fueron las principales tácticas Que aprendieron Para enfrentarse En el último desafío ¡Un fuerte aplauso Para el ganador! ¡Dámonos un fuerte aplauso A los representantes De las batallas Hoy en tu pasillo ¡Sí! 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 El día llegó Y qué mejor escenario Que el Cabildo de la ciudad Para esta gran final Un símbolo A la apropiación De los espacios Aquí Donde el Consejo De la Capital Decide las políticas De la ciudad Se dio la más grande batalla de todas Un lugar para las propuestas Un lugar para el debate Una tarima para el freestyle Con la lírica mexica tística Mi chica drástica Y si necesitas verla Que llores una baja plástica Esa es mi ciencia Por eso es la ciencia Tampoco te imagines de la pandilla Que es la presidencia Las pandillas nunca dejen ser legales No ves como se matan hombres Como animales Como se están saliendo de este tema Que las papillas solo causan problemas Le voy a dar la primera razón Aborto para qué Si existes la adopción Claro que para Le estoy improvisando Si lo hubieran abortado Solo estaría concursando Mucho se olvido lo que era su papel Y mira que te quiero Hoy día me eche en el Pero tú sabes que al aborto no lo digo Porque de tamaño a mí ya te viene un libro Están las cosas que no se pueden bajar Porque la pared ahora la quieren privatizar Cuando salgo a la calle y mi mente abro Y veo que pintaron algo macabro Al que lo pintó lo mojo y lo descalabro Es algo particular También me digas que no fue por el voto Yo sé que sí Entonces no quiero a Coroto A mí te lo que aquí viene está Yo te lo rojo Entonces Hacen la mano los que aprueban Los y las jóvenes Deben vender drogas Para generar empleo para sí mismos Hay uno que le toca defender Otro que le toca atacar A uno le toca decir Sí, debemos vender drogas Porque es una forma de Otros no Ni por el carajo debemos vender drogas Porque estas son las posiciones La lata La lata de aerosol Sí, señores El compañero comienza Por el momento de Sintomizador Y la droga Mi planeta también está en Nueva York ¿Qué se puede hacer? Es fenomenal Imaginen Una loca está en la capital Esto es así Lo digo de un modo profundo Hasta no caer en la capital Es mucho Sabes que es un pifazo Un catástica Pasado Que en mi barrio Muchos colegos Están los alejados Por eso es que la droga Yo no la profumo Bien con el movimiento Y el tipo de nuevo Así es que lo hago La realidad Solo vento drogas Solo vento es alcanzar ¿Qué es lo que pasa? ¡Era en la playa! Quiero atras, señores Arriba 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 Dos Y Arriba Vamos a mostrarles con conciencia lo que es el barrio porque yo soy del barrio, si yo seré universidad, mi universidad la calle y eso es lo que me ha enseñado a ser persona y eso es lo que me va a criar la de ellos. Poner las vidas que son y en la métrica que es y que a la gente le guste es difícil. Habilidad mental para soltar soneste tan quiero, pintar la ciudad completa con mi color y espero poder conquistar el mundo entero. Si tu lo puedes decir cantando lo puedes decir como sea y con quien sea y con el público que sea. Pero se ve la sorpresa que iba pasando y fue bacano. Cuando llegué a anotarme pues ni modo no podía pero yo sabía que yo me lo podía ganar. Pero entonces ustedes están en el escenario por excelencia que representan los ciudadanos de Bogotá. La gente empieza a entender que el rap y el hip hop no es solo el callejero, el gamín, el que roba, el que asalta, sino que es más un sentido cultural donde la gente aprende de las letras que se cantan día a día y lo más chimba de esto es hacerlo con amor y Severo que patrocinen esto. Amor por el que me quiere apoyar para que en la siguiente ronda yo pueda ganar porque no pueden ganar los mismos siempre. Yo tengo amor pero también soy una serpiente. Barro de barrio prácticamente ese choque que a uno le abre la mente y se da cuenta que ese freestyle que era de diversión y entretenimiento se puede usar para cosas que pueden servir. El rap es conciencia, el rap es inteligencia, el rap es educación para la gente. Gracias por ver el video. Gracias.